Bien, todo bien, por suerte muy bien, muy contentos con ahora la nueva certificación del cielo que nos han otorgado, así que con muchas pilas. Bueno, uno de los motivos es a Gabriel que me amplíe un poco la información de algo, de que ya se venía haciendo esto en Capilla del Monte. Por supuesto, por supuesto. A ver, la actividad de Estroturismo es una actividad que se realiza en toda la Argentina, incluyendo Capilla del Monte. Lo que hicimos nosotros como gestión fue tratar de certificarlo por una fundación internacional que se llama la Fundación Starlight, quien pertenece a la Asociación Internacional de Astrofísica. Así que, sinceramente, lo que se hizo fue más que nada certificar este cielo y contar también para que el astroturismo se haga en un lugar donde el cielo sea lo más limpio posible. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenga contaminación lumínica. Justamente el puesto Pavón, que es el lugar donde se ha certificado el cielo, se encuentra en la ladera este del Cerro Uritorco, y es donde el Uritorco nos hace como de telón en relación a la ciudad de Capilla del Monte. Con esta situación nosotros lo que generamos es un cielo muy oscuro, muy limpio, en el cual se pueden ver millones de estrellas más de las que quizás se ven en una ciudad. Es cierto. Bueno, Cerro Uritorco que mencionaste, que lo estamos viendo de fondo, Gaby. Sí. Y igual que el puesto Pavón se pueden hacer en muchos lugares de esas características acá cercanas a este lugar de Capilla. Totalmente. Sí. Exactamente. Y puesto Pavón, justamente lo que recibe es este certificado, tras un montón de mediciones en relación a nuestro cielo, en relación a las estrellas, la nitidez que se puede precisar entre estrellas binarias. Es un trabajo muy interesante el que se hizo de investigación y eso lo que genera es que justamente también venga otro tipo de turismo. Quizás un turismo más científico, que todo este tipo de situaciones le interesen y le sean una motivación más para venir a Capilla del Monte. Bien. Gabriela, de aquí más puede venir, incluso, como usted me está diciendo, otro tipo de turismo, además del clásico, a ver este tipo de cielo, ¿no? El cielo de Capilla del Monte. El cielo de Capilla del Monte. No es poco valor, es un patrimonio cultural y natural nuestro, que por supuesto lo que hacemos con este tipo de acciones es ponerlo en valor. Gabriela, cambiando de tema, la última nota hace 15 días, cuando esto prácticamente se estaba por inaugurar este lugar de la estación gastronómica, yo le digo, me parece que fue con medidas acertadas la municipalidad, contame. Una acción muy acertada porque realmente pone al turista una nueva situación gastronómica, que es muy interesante porque es hacia el abierto y en esta situación de pandemia, qué mejor que una situación como la que se presta aquí. Son ocho carros quienes presentan cada una propuestas distintas, desde sushi hasta choripán, por decirlo así. Pero tiene el sándwich de perboleta, tartas vegetarianas, empanadas de quinoa, milanesas de carne, o sea, hay un montón de opciones en las cuales uno puede estar sentado en una mesa y elegir quizás comerse una pizza y el otro se quiere comer un sushi y está todo bien y está buenísimo que se dé todo en un mismo lugar. Está muy bien, es mucha propuesta para diferentes bolsillos, ¿no? Totalmente, es una propuesta bastante económica y bueno, nada, obviamente siempre hay que ampliar el espectro gastronómico y realmente tratar de que la propuesta gastronómica sea justamente en relación a la calidad, al servicio y los buenos productos y eso es lo que tratamos de fomentar con esta gestión. Gaby, tengo entendido que no solamente los capillenses lo usan, obviamente, sino los productos turistas. No, por supuesto, claro que sí. Aparte es una propuesta que va a estar todo el año. Qué bueno. Bueno, Gaby, ahora sí ya finalizando este mes de enero, hablábamos con Fabricio Díaz, el intendente, que la ocupación turística fue más de lo que uno pensaba. Sí, realmente sí, nos ha sorprendido la cantidad de turistas y el comportamiento del turista también ha sido muy grato. Lo vemos que están de manera muy respetuosa en los atractivos, que todos están disfrutando de capilla sin esta preocupación y a su vez teniendo en cuenta algo que no puede dejar de olvidarnos, que es que estamos en pandemia. Es cierto. Bueno, Gaby, ¿qué se viene? Sabemos que hay muchas actividades por ahí culturales, artísticas, muestras. ¿El balneario lindo? ¿Los ríos también? Los ríos están bárbaros, cargados de agua. Se pudo llenar la pileta del balneario, así que muy contentos con esa acción también. ¿Algo más, Gaby? Todo para disfrutar, Capilla del Monte. ¿Algo más que me quieras comentar y cerrar la nota? ¿Qué te puedo decir? Vení a Capilla del Monte a disfrutar, que tenés un montón de opciones. Todas las que vos buscás, las encontrás en Capilla del Monte.